Y esos liderazgos ya los vimos, aquí estuvo contigo Rosario Cañada, que fue el dirigente estatal del partido Encuentro Social. También vimos contigo ya a la excandidata a la presidencia municipal de Apacío de Oleto, Guanajuato, Emilia Cetina, y algunos otros liderazgos. Así es, se han venido sumando ya importantes liderazgos a nivel de Estado, no solamente regionales ni locales. Eso es lo más importante aquí, que estamos construyendo y gestando alianzas tremendamente importantes para construir un verdadero movimiento cívico, plural, incluyente. Que esté por encima del secuestro que han venido haciendo ciertos grupos de partidos políticos. La partidocracia sigue en una tremenda crisis y solamente, pues bajo la mística en la que nació Morena, es solamente el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Nosotros lo estamos haciendo de forma libre e independiente.